Muy bien, chicos. Ahora sí, muy buenos días a todos nuevamente. Continuamos con nuestra tercera clase. Ahora vamos a realizar el curso de CTA, ¿ok? Y vamos a hablar acerca de otro tema, ¿ya, chicos? A ver, el tema del día de hoy es los animales y sus crías. Los animales y sus crías. Vamos a conocer algunos animalitos y vamos a mostrar cómo se llaman sus crías, cómo son sus crías o cuántas crías puede tener un animalito, ¿ya, chicos? A ver, a continuación, a ver, Nicolás, quiero que me diga qué animalito voy a mostrar, ¿sí? Esperemos. Están conectándose más, amiguitas, todavía. A ver. Ahora sí, a ver, Nicolás, cuéntanos, ¿a quién estás viendo en pantalla? ¿Cómo se llama ese animalito? Una vaca. Una vaca, ¿verdad, Nicolás? Nicolás, observas al animalito que está al costado de mi vaca. ¿Sabes quién es? Un ternero. Ah, muy bien. Es un ternerito, ¿verdad? Pues les cuento, chicos, que el animalito que está al costado. También los terneros también toman leche de la vaca. Ah, también, también. Muy bien, chicos. Ese animalito, ese animalito que está al costado de la vaca, ¿cómo se llama? Se le llama ternero, ternero o novillo. O novillo. Ayer, a ver, a mi abuelito tenía una vaca con ser ternero y sacaron leche y el ternero quería tomar esa leche de ahí, la vaca. Muy bien, muy bien, Nicolás. Ayer, me extrañaba que mi lengua con su lengua. Muy bien, mi amor. Chicos, a ver, a ver, atención, Nicolás nos acaba de contar, chicos, una historia ya de que él había visto a una vaca y a su ternero y su ternero estaba tomando la lechita que le daba la mamá vaca, ¿verdad, Nicolás? Muy bien, chicos. A ver, les comentaba, el animalito que está al costado de la vaca se le llama ternero o novillo. Este ternero o novillo es la cría de la vaca, ¿ya? Este ternero o novillo es la cría de la vaca. Chicos, a ver, se le dice, atención, por favor, atención, se le dice ternero o novillo si es hembra. Ya se le dice ternero o novillo si es una cría, a ver, si es una cría hembra, se le dice vaca. Si es una cría macho, se le dice toro, ¿ok? A ver, la cría es un ternero, ¿verdad? Pero si es hembra, ¿cómo se le dice? Vaca. Si la vaca tiene una cría hembra, ¿cómo se le dice? Vaca. Vaca. Pero si la vaca tiene una cría macho, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se llamaría esta cría? Ya no sería una vaca. Toro. Toro. ¿Verdad? Toro. Entonces, la cría, la cría de la vaca puede ser una vaca como también puede ser un toro, ¿verdad? Un toro. A ver, ¿cómo hace el toro? No es un toro, pero las vacas son machas rojas, negras y machas y toro en blanco. Así es una vaca. Muy bien, Maya. La vaquita tiene diferentes colores, ¿verdad? La vaquita tiene colores blancos y con manchas negras. En cambio, la cría de la vaca macho, ya su cría macho, tiene solamente un solo color, ¿verdad? Tiene color marrón o un color medio casi negro, ¿verdad? Muy bien, Maya. Luana, ¿qué me quiere comentar, Luana? Sí, mi vaca es de pequeñita, era blanco y negro. Mira, aquí están las vaquitas. Sí, mi amor, lo estoy viendo. Qué bonito, amor, qué bonito. Ahí tiene una vaquita. Ah, un gatito. Pero papá se lo llevó. ¡Oh! Porque tenía, ¿por qué no? Es que crecen muy grandes las vaquitas. Claro, crecen muy grandes, chicos, y necesitan espacio, necesitan el lugar, así como estamos viendo en pantalla, una granja, un lugar espacioso donde hay pastos y plantas. Mira, hace mucho popó, ¿verdad? Y eso es muy difícil de limpiar, no puede estar en un lugar cerrado porque ensuciaría demasiado. Muy bien, entonces, ya conocemos a la vaca y a sus crías, que puede ser un toro o también una vaca. A ver, a continuación, vamos a seguir mostrando. A ver, quiero que me diga, a ver, a ver, a ver, ¡Dylan! ¿A quién estamos viendo, Dylan, en pantalla? A ver, ¿Dylan? A ver, ¿Dylan? Caballo. ¡Caballo! ¡Muy bien, Dylan! Muy bien. A ver, atención, chicos, todo silencio, por favor. Dime, Maya. Yo, amor. Caballo. Ok, amor, puedes ir, puedes ir, puedes ir. Puedes ir, Maya. Chicos, a ver, el animalito que estamos viendo en pantalla se llama caballo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si este caballo tiene una cría? Y esta cría es macho. ¿Cómo se llamaría su cría macho? Se llamaría caballo, ¿ok? Si este caballo tiene una cría y su cría es macho, se llamaría caballo. Pero si esta cría del caballo fuera hembra, ¿cómo se llamaría? ¿Alguien sabe? Si esta cría de mi caballo tiene una cría hembra, ¿cómo se llamaría? ¿Nadie sabe? Pues se llamaría yegua. ¡Llegua! 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 Ya, chicos, la cría del caballo, si es macho, se llama, pues, normal, caballo. Pero si la cría de este caballo es hembra, se llamaría yegua, ¿verdad? ¡Llegua! Hay una diferencia entre hembra y entre macho y los nombres, ¿verdad? Muy bien, entonces ya conocemos a la cría del caballo. ¡Qué bonito ese caballito! Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos, a ver, conociendo más animalitos. Seguimos conociendo más animalitos. A ver, ¿a quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Vamos a conocer. ¡Hala! A ver, ¿a quién? ¿A quién Sebastián? A ver, quiero que me ayuden en esta oportunidad, Sebas. ¿A quién estamos viendo en pantalla, Sebastián? Oveja. Muy bien, mi amor. Muy bien, Sebastián. Chicos, a ver. Ya. A ver. En pantalla está una ovejita, ¿verdad? Está una ovejita. Chicos, a ver, ¿qué pasaría si esta ovejita tiene una cría macho? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Lo llamaríamos ovejita normal? La careto. No. A ver, chicos. Si esta ovejita que estamos viendo ahí, su cría es macho, esta cría se llamaría... ¡Carnero! ¡Carnero! Muy bien, carnero. Muy bien, Gretel. Pero si esta ovejita tiene una cría hembra, ¿cómo lo llamaríamos? Ovejita, ovejita, ¿verdad? Ovejita. Muy bien, a ver. De nuevo, si esta ovejita tiene una cría macho, ¿cómo lo llamaríamos? Carnero. 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 Si esta hembra la llamaríamos ovejita. 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 Ok, muy bien. Chicos, ¿qué sonido hace la ovejita? A ver, ¿cómo es el sonido de la ovejita? ¿Cómo llama su mamá? ¿Verdad? A ver, ustedes, hagan el sonido de la ovejita. Algo así hace la ovejita, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien que lo estén intentando. Es como una voz temblorosa, ¿verdad? ¿Es cierto? Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a seguir conociendo a más animalitos y a sus crías. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? A ver, Nicolás. ¿A quién vemos en pantalla, Nicolás? Cría. Una gallina. Una gallina. Muy bien. Es una gallina. Chicos, ¿qué pasaría si esta gallina tiene a sus crías machos? ¿Cómo lo llamaríamos a sus crías? Pollitos. Pollitos. Se les dice pollitos, ¿verdad? Se les dice pollitos cuando es pequeñito. Pero si esta gallina tiene a su cría macho, ¿cómo se llamaría? ¿Ga? Gallo. Gallo. Muy bien. ¿Y si es hembra? ¿Ga? Gallina. Gallina es hembra y gallo es macho, ¿verdad? Eso sí está súper fácil porque el pollito sí lo conocemos de muy cerca, ¿no? Es igual así como la vaca o como el caballo. Muy bien. Entonces, si esta gallina tiene una cría macho, se llamaría gallo. Y si tuviera una cría hembra, se llamaría gallina. Gallina. Muy bien. A ver, seguimos conociendo a más animalitos. ¡Guau! ¿Quién viene aquí? ¿Quién es, chicos? ¿Quién es? Cerdo. Gretel, ¿quién es? Cristel, ¿quién es? A ver, Cristel. Mi. A ver, Cristel, ¿quién es? Sí. Quiero escuchar la voz de Cristel. A ver, la voz de Cristel, chicos. Cerdo. Una cerda. Una cerda, ¿verdad? Es una cerda. Como mi mamá. Ay, amor, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver. Chicos, a ver. Es una cerdita, ¿verdad? Es una cerdita. Hay una mamá cerdita con sus hijitos cerditos, chicos, ¿verdad? A ver, ¿cómo se les llama a sus hijitos? De las mamás cerditas, ¿cómo se les llama? Tiene un nombre especial, no, ¿verdad? Se les dice cerdita o cerdito, ¿verdad? O chanchita o chanchito, ¿verdad, chicos? Sí, son los cerditos, le gusta el lodo. Sí, muy bien. Entonces, a los cerditos solamente se les dice cerditas o se les dice cerditos. O chanchitas o chanchitos. Ya ahí están los chanchitos, los puertitos. ¿Cómo hace el sonido a los chanchitos, chicos? A ver, hagan el sonido de los cerditos. Ay, 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 ay. Ah, muy bien. ¿Cómo hace esto? A ver, ¿cómo hace, Maya? ¿Cómo hace el sonido a los cerditos? Ay, igualito, igualito, chicos, igualito. No sé quién lo ha hecho, pero sí. Sí, yo sí sabo el sonido del gallo también así. Ah, el sonido del gallo. A ver, chicos, ¿cómo hace el sonido a la gallina? La gallina. A ver, ¿verdad? Muy bien, muy bien. A ver. Muy bien, Mateo. Muy bien. Chicos, a ver, seguimos, 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 seguimos. Ya lo estás haciendo. Ahora vamos a conocer a otro animalito más. A ver, ¿quién viene ahora? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién será este animalito que estoy presentando? El pato. Yo a mí. Yo estoy para parar a mí. El pato. A ver, Mateo. Dime, Maya, cuéntame. ¿A quién vemos ahí? El pato. Al. El pato. El pato. El pato. Muy bien. Estamos viendo al patito. Muy bien. ¿Cómo se llamarán sus hijitos de la pata? ¿Cómo se llamarán los hijitos de la pata? Patititos. Patititos, ¿verdad? Y si es hembra, pata. Y si es macho, pato. ¿No es cierto, Maya? ¿No es cierto? ¿Verdad? Patito o pata. 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 Muy bien. En eso lo diferenciamos. Dime, Luana. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Escúchalo, Luana. A ver, vuélveme a repetir lo que dijiste porque no te oí bien. Y a mí me acercan. También se podría llamar ganso. Ah, los gansos son otros animalitos. A ver, vamos a seguir. Chicos, ¿cómo hacen los patitos? A ver, ¿cómo hacen los patitos? Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, 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 cuac. ¿Verdad? Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Muy bien. Cuac, 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 cuac. Muy bien. Ese sonido hacen los patitos, ¿verdad? Ese sonido hacen los patitos. Luego vamos a conocer a los gansos. Y a Luana luego ya conocemos a los gansos. A ver, seguimos. Uy, ya terminamos de conocer a todos los animalitos, chicos. Chicos, ¿puedo ir al baño? Sí, Ainara, puedes ir, puedes ir. Chicos, a ver, ahora vamos a desarrollar la tareita. Ya hemos conocido, a ver, ¿a qué animalitos hemos conocido? Hemos conocido a la vaca y a su... A la vaca. A su ternero. A la vaca y a su ternero. Hemos conocido al caballito. Y a su caballo o yegua. ¡Ay, muy bien, Maya! A ver, voy por aquí. Muy bien, Maya. Lo hace mal. Muy bien, Maya, muy bien. Maya está haciendo el sonido del caballo. Muy bien. Entonces, hemos conocido también al caballo y a su yegua o caballo. Yegua o caballo. A ver, aquí hemos conocido a la ovejita o también al... ¡Cabeja! ¡Carnero! Muy bien. Oveja o carnero, si es macho, ¿verdad? ¡Me! ¿Cómo hacía la ovejita? ¡Me! 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 Muy bien. A ver, también. ¿A quién conocimos? ¿A la gallina o al gallo? ¡La gallina! ¡A el gallo! Muy bien. A la cerdita y a sus cerditos también conocimos aquí. Muy bien. A la pata y a los patitos. Muy bien. Ahora, llegó el momento de desarrollar nuestra tareita, chicos. Llegó el momento de desarrollar nuestras tareitas. A ver, vamos a desarrollar el libro de CTA. A ver, un libro. Libro de CTA. ¡Qué múmulo! Página 55. Libro de CTA, página 55. A ver, empecemos a buscar el libro de CTA, página 55. Muy bien. A ver, vamos a... Espérenme, espérenme, chicos, un momentito que voy a buscar mi libro, ya. Libro de CTA, página 55. Observo mi libro de CTA. ¡Dílame! 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 Un libro de CTA. Sí, página 55, chicos. Yo lo estoy buscando también aquí, mi librito, para poder desarrollar con ustedes, ¿sí? ¡Su nombre! ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe su nombre? ¡Pollito, perro! La página y Luana, la página... A ver, atención. Luana, ¿te refieres a la página? ¿Quieres saber cómo se escribe la página? ¿Sí? ¿Yo? No, no. ¿Cómo se escribe su nombre? ¿Mi nombre? ¿Mío? ¿Mi nombre? ¿Sí? Chicos, ¿no saben cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Cuál es mi nombre? Porque siempre me dicen mis, mis, mis. ¿Cuál es mi nombre? A ver. Mi celeste. ¡Ah, muy bien! ¡Mi celeste! ¡Mi celeste! ¡Mi celeste! Este es mi nombre, ¿sí? Así que no se van a olvidar porque mi nombre es el nombre de un color también, así que no se pueden olvidar. ¿Ya? A ver, voy a leer la descripción de mi libro que me dice, observo mi hoja de trabajo, identifico a los animales y dibujo en el espacio en blanco a sus respectivas mamás. Y luego los coloreo libremente. Entonces, chicos, ahí en su libro, en la página 55, ustedes van a dibujar a la mamá de cada animalito que está ahí. Por ejemplo, estamos viendo a un pollito, ¿verdad? ¿A quién dibujaremos al costado? ¿Quién será su mamá del pollito? La mamá gallina, ¿verdad? Entonces, al costado del pollito, en el espacio... ¡Gallinas! A la gallina, ¿verdad? ¡Hace dibujar a la gallina! ¡Intentión, mamá! ¡Hay que intentar! Tenemos que intentar, chicos. No se dice no puedo, ¿eh? No se dice no puedo. Tenemos que intentar. Yo sé que no les sale, pero si borramos y lo volvemos y lo volvemos a hacer, ya nos va a salir. A ver, ¿a qué intentarlo, Luana? Lo intentamos, lo intentamos dibujando a la mamá gallina. A ver, luego, ¿a quién más tenemos que dibujar? Aparte de la gallina. Mira, ¿quién será la mamá de este perrito? Entonces, vamos a dibujar también a la mamá del perrito y luego a la mamá del cerdito. Ya, luego dibujamos a la mamá del cerdito. ¿Qué es la mamá del perrito? Muy bien, continuamos. A ver, ya estamos desarrollando, dibujando la mamá a la mamá de cada animalito. Mira. A ver. Muy bien, Luana. Te está saliendo, te está saliendo, mi amor. Vamos practicando, practicando. Si no nos sale, lo borramos y volvemos a intentar, ¿sí? Ya estamos desarrollando nuestro libro Gretel. Estamos dibujando, Gretel, ¿sí? Muy bien, dibujamos, dibujamos. A ver, luego lo pintamos libremente, ¿sí? En el primer cuadrito tenemos que dibujar... ... ... ... ... ... ... ... Seguimos, chicos, seguimos trabajando, haciendo nuestras tareas. A ver, seguimos trabajando, pequeños. A ver, seguimos, seguimos. Tenemos que dibujar a las mamás de los animalitos que estamos observando en nuestro libro. Dibujamos a la mamá gallina. Luego, debajo, dibujamos a la mamá del perro. Otros animalitos no. ¿Cómo, Luana? Algunos, los animalitos como el pollo, el perro, sí los he dibujado muy bien. Y el chancho y todos los animales están aquí. No puedo, ni siquiera me sale de hojita. Ah, es muy difícil, ¿verdad, chicos? Pero hay que intentarlo. Yo sé que no les va a salir igualito, igualito, pero lo que... Mis, disculpen, el cuaderno de matemáticas solamente es una hoja, ¿no? Sí, son dos páginas, mamita, dos páginas. A ver, voy a buscarlo, espérenme un momentito. Voy a buscarlo. Unas o menos. Espérenme, voy a buscar la página del curso de matemática. A ver. A ver, mamita. La página de tarea en el curso de matemática era la página 21 y 59. 21 y 59. 21 y 59. Eso era en el caso del curso de matemática. En este curso solamente estamos trabajando esta página. Dime, Inara. Dicen, personal social. No, mamita. Personal social. Personal social no hemos trabajado libro. No he dejado tarea en personal social. Solamente la actividad. Ok, mis, gracias. Ok, gracias. A ver, este, Inara, ¿me querías contar algo, Inara? ¿Cuál libro es? Libro de CTA, Inara. Libro de CTA. A ver, página. Libro de CTA, página 55. A ver, ya te está quedando, Luana. Te está quedando, te está quedando. Chicos, cuando terminemos de dibujar, tenemos que colorear, ¿sí? Coloreamos nuestros trabajitos, nuestros dibujitos. ¿Qué? 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 Dime, Nicolás. Que terminen las clases. Ya podemos, ya cante que se va. Y que voy a hablar un rato con Luana. Ah, quiere saludar con Luana. Ah, ya, ok, ok. Ah, le querías invitar a mi casa, Nico. Sí. Dime, Mateo. Luana. ¿Puedo jugar conmigo? No, mi amor, ya terminaste. ¿Ya terminaste la página 55, Dilan? Sí. Muy bien, Dilan. ¿Ya lo coloreaste también, Dilan? Sí. Muy bien, Dilan. Entonces ya terminaste, mi amor. No olvides colocar tu nombre y ya terminas, ¿ok? Ya no tenemos más tareitas, chicos. Solamente tenemos una página en este curso, ¿sí? Y solamente una página. A ver, vamos terminando. Ya nos quedan pocos minutos para terminar nuestra clase, ¿ya, chicos? Seguimos, seguimos. A ver, ya estamos casi terminando. Solamente tenemos esta página de tareas, ¿sí? El día de hoy hemos avanzado el tema, los animales y sus crías. Hemos conocido a algunos animalitos y a sus respectivas crías, ¿sí? Dime, Luana. Ya terminé de hacer el dibujo, ¿no? Mi serie es muy bonito. Ok, Luana. Entonces colorealo, mi amor, colorealo. Sí. Y no olvides colocar tu nombre. La ratita me salió bien, escándalo mucho. El pelo acá me salió bien, la pelota tampoco me gusta. Ok, lo importante es que lo realicen, Luana, y que lo has intentado. Ya, y no se dice no puedo, porque siempre sí podemos. Solo es cuestión de intentarlo, chicos. A ver, chicos, a ver, ya vamos terminando. No tenemos pocos minutitos para ya despedirnos. A ver, ¿quién ya terminó? En el caso de Dylan ya terminó. ¿Quién más? Esta es la tres de las manchitas. La que sea más o menos. Chicos, tenemos, ¿ustedes tienen algún curso después de este? A ver, vamos a ver. Italiano. Italiano. A ver, vamos a ver su horario. Hoy día es, sí, jueves. Sí, en unos momentos ustedes tienen clase de italiano, ¿sí? Van a entrar a clase de italiano a las once y media. Sí. A las once y media. Muy bien, chicos. Entonces, yo me despido. Me despido porque ya no tenemos tiempo. Ustedes van a empezar en pocos minutos en la clase. No, no, no. Muy bien, Maya. Muy bien, mi amor. Sí, 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 sí. Sí, Inara, Inara, Inara. Está muy bien, mi amor, está muy bien que dibujes así, muy bien. Colorealo, Inara, colorealo. Chicos, a ver, atención, atención. Lo siento, amigo. Atención, chicos, ya nos vamos a despedir. El día de hoy solamente hemos dejado una página en esta tarea, ¿sí? Muy bien, a los que ya terminaron y los que no, lo van a terminar después, ¿sí, chicos? Muy bien, a las once y media tienen clase de italiano, por eso es que ya me tengo que retirar, ya no tenemos tiempo, ¿sí? A ver, me despido. Hasta mañana, Cristel. Hasta mañana, Nicolás, Dilan, Maya, Fabricio, Gretel, Mateo, Luana Giselle, Luna Canre, Ainara y mi amiguito, y mi amiguita Luana Valentina. Hasta el día de mañana, chicos. Cuídense mucho. Le mando muchos besitos. Chao, 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 chao. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, Dilan. Chao, Dilan. Chao, Dilan. No, sácate eso de la boca, Inara.